Hola a todos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Karla y el día de hoy vamos a hablar de esta cajita que llegó aquí gracias a Influenster. Si están interesados en ver el contenido de esta cajita y pues quieren compartir conmigo lo que hay adentro de ella, sigue viendo este video para que puedas ver el unboxing. Si no me conoces, y pues hago videos de makeup, hacemos unboxings, hablamos de hauls, hablamos de favoritos, lifestyle y de todo tipo de cosas, así que si te llama la atención pues recuerda suscribirte a este canal para que no te pierdas ni un video como este. Y bueno, Influenster se unió con Stee Lauder y me enviaron esta cajita que estoy súper emocionada de probar estos productos, no sé cómo me he aguantado tanto para probarlos y sacarlos de aquí pero como siempre yo quiero enseñarles primero los productos a ustedes y pues compartir lo que llegó así que pues les voy a hablar un poquito. Stee Lauder es una casa de maquillaje que tiene como 800 millones de años en el mercado tienen productos súper buenos, productos que son como clásicos en el mundo del maquillaje y pues ellos quieren como que irse actualizando o por lo menos llegar a un público más joven así que ellos crearon la línea que se llama The Estate Edit. The Estate Edit se lanzó y es avalada por Kendall Jenner que es una pues súper famosa del mundo, realmente es modelo, todo el mundo la conoce pues además de ser modelo porque es familia de las Kardashians y pues ahora por su papá y todo este boom la tipa es súper famosa. Y también está avalada por Irene Kim que es una blogger, también es modelo, es súper famosa la tipa tiene como 800 miles de seguidores en Instagram y pues ellas empezaron a lanzar lo que es The Estate Edit que es la nueva línea de Stee Lauder como les contaba. Pues a mí me llegaron un par de productitos que me muero por probarlos porque realmente yo he utilizado productos de Stee Lauder y siempre me han parecido de muy buena calidad y son muy buenos y es una marca que se consigue en Panamá. Pues The Estate Edit no sé si lo vayan a vender en Panamá sé que se consigue al menos en Sephora y en la página de Stee Lauder pero los productos se ven súper interesantes empecemos con el más grande que está aquí que es el Radiance Activator. Este es un Treat, Prep and Glow me hace pensar que esto es un primer realmente no estoy segura pero ¿qué dice? Now your skin can't really get glowing. Ahora tu piel realmente puede tener ese glow o brillar bueno esto es como dice utilizar en las mañanas y en la noche para tener como ese glow me hace pensar de que es como un primer o que puedes utilizarlo como un hidratante slash primer vamos a verlo viene en este tipo de empaque como les digo parece un primer vamos a hacer el... ah ok, sí, es como bastante glowy como pueden ver aquí es full, pues se siente súper hidratante realmente y pues tiene ese brillito, te deja como ese brillito y creo que me puché demasiado en la mano pero bueno, te deja ese brillito como pueden ver y está súper cool, lo voy a utilizar yo realmente como les conté estoy súper fanática de los iluminadores así que este producto me viene súper bien este producto trae pues una onza fluida dicen que es bueno para pieles normales pieles combinación, pieles grasa, pieles sensibles pieles secas obviamente, también por el brillo y pues este producto tiene un precio de 55 dólares y pues todo el mundo dice que es muy bueno tiene súper buenas reseñas online me muero por probarlo y contarles qué tal me hago con él en este clima de palma que ustedes saben que es todo una hazaña utilizar este tipo de productos pero de que se puede, se puede también vino este otro productito que este es el Late Night Eraser Brightening Eye Balm with Pink Peony pues este es una crema para los ojos que dice que les da iluminación viene en este tipo de empaque que es como un tubito con este tipo de punta de metal que me imagino que ayuda a bajar la inflamación de los ojos pues a mí me encantan las cremas de ojos todo lo que sea skin care a mí me vuelve loca este productito trae .5 onzas fluidas y tiene un precio de 42 dólares en la página de Sephora wow estos productos pues tienen el precio de Stee Lauder ustedes saben que Stee Lauder es una casa de alta gama así que los ingredientes que utilizan son de los mejores así que su precio va de la mano con sus ingredientes esto realmente dicen que es un bálsamo para el contorno del ojo que es súper refrescante que tiene pink peony, pepino, manzana, ácido hialurónico y perlas micropulverizadas para instantáneamente refrescar y dar iluminación al área del contorno del ojo ya con eso yo creo que me ganaron ya lo voy a probar y de seguro lo voy a amar mentira yo voy a probar estos productos y si realmente los estoy amando los van a ver en mis favoritos o me van a ver utilizándolos en algún que otro video aparte de Stee Lauder también sacó líneas de maquillaje no solo productos para el cuidado de la piel a mí pues me llegó gracias a Influenster este que es el Inside Track Eye Cajal este lápiz realmente me pareció súper cool porque tiene dos lados tiene este que es en el tono Urban Nude y este que es en el tono Bold Bordeaux Bold Bordeaux es como un tono vino bueno, le acabo de quebrar la punta señores puedo morirme pero bueno, es un lápiz, se le saca punta, no pasa nada pero, ¿por qué? bueno, es como un chocolate marrón y este otro es un tono Nude ideal para por lo menos la parte interna del ojo aquí pueden ver los swatches este es el Nude y este es el chocolate marrón la marca Stee Lauder tiene en total cuatro lápices diferentes que cada uno viene doble con dos tonos y este está en 22 dólares pues es súper cremoso les puedo decir ya de swatcharlo de una vez y la calidad se ve súper bien ok, cada lápiz de esto trae 0.5 gramos cada uno así que pues está bastante decente y por último me llegó una de estas Metallic Shadow que las he visto online y se ven increíbles que es tanto una sombra en crema como un pigmento como pueden ver vienen este tipo de potecito y pues uno abre la parte de arriba y aquí puede ver que tiene un espejito aquí tiene la sombra en crema y al abrirlo aquí viene pues el pigmento que no lo he abierto y no lo voy a swatchar porque no quiero que se me arregue todo esto porque ustedes saben que yo estoy así de clumsy y todo se me cae y se me riega y pues este es en el tono Cyberella el 0.5 también les puedo decir que estas cremas vienen en seis tonos este pues me parece que es súper bonito y complementa súper bien los ojos de mi tono por lo menos verde se ve muy bien con ojos pues moraditos, lilitas y estas están online en un precio de 25 dólares sé que la parte cremosa es de acabado mate al menos eso he leído online y pues obviamente el pigmento es mucho más brillante cada uno puede ser utilizado pues por sí solo o puedes ponerlo uno sobre el otro o puedes realmente utilizar la sombra en crema como un delineador realmente ustedes saben que las pinturitas y el maquillaje uno las puede utilizar como uno más le guste y tengo altas expectativas para este producto ya que he leído que tienen una duración magnífica y que realmente la sombra en crema no se corre, no se mueve y que es muy buena y bueno eso fue lo que vino con la cajita de Stayedit de Influenster que les tengo que agradecer siempre porque me envían estos productos que a mí me fascinan y pues qué más les puedo contar sobre The Stayedit en verdad The Stayedit tiene 82 piezas en su colección tanto de skincare como de maquillaje y pues a mí me parece que pues si ustedes amaban Stillauder anteriormente de seguro con este nuevo lanzamiento les van a encantar los productos y pues Stillauder es una marca que como les comentaba ya tiene una gran trayectoria en el mercado tienen muchísimos años de estar en el mercado y pues es algo que muchísimas marcas tienen que hacer ir poniéndose como al día tratar de llegar a los consumidores nuevos pues muchísimas personas que están en redes sociales todas las personas jóvenes pues y eso es lo que ellos están tratando de lograr a través de este nuevo relanzamiento de su marca con Kendall Jenner y Irene Kim como les comentaba así que a mí me parece que muchísimas marcas deberían seguir su ejemplo y pues ir como que haciendo diferentes cambios en sus marcas para poder llegar a otro tipo de público yo en lo personal sí he utilizado productos de Stillauder como les comentaba pero no como que toda la línea o sea ciertas cositas que llaman mi atención y bueno con este tipo de productos que el empaque fue updated que todo lo ha cambiado y todo se ve como mucho más joven creo que me gustaría probar más cosas así que comentenme ahí abajo si les gustaron estos productos si los quieren ver en acción si les gustó este video y pues denle manitos arriba y recuerden al botón de suscribirse si quieren seguir viendo más videitos como este en mi canal nos vemos en el próximo y bye tiene el capital para lanzar una página online de sus cométicos pienso yo que tiene el capital o podría anticipar la cantidad de personas que podrían querer comprar sus productos o sea que serían muchos millones y o sea que iba a tener que tener bastantes productos de su primer lanzamiento cosa que no fue así después me puse a pensar y puede ser muchas razones como por ejemplo estaban probando a ver si realmente